En la cama queremos quedarnos acostados y lo menos que queremos o nos olvidamos es de buscar de Dios, pero sabemos que hay una promesa, pero se nos ha olvidado que al menos que clamemos, al menos que busquemos de su presencia, algunas veces tú tienes que tirarte boca abajo en el piso, tienes que enterrarte hasta que Dios te conteste, porque si no es así, no hay solución a los problemas. Era mi pan de día y de noche, dice el salmista, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Todos le preguntaban al salmista, ¿dónde está tu Dios? Le preguntaban de noche y mañana, ¿dónde está tu Dios? Pero yo vengo a decirte que esta noche, porque alguien ha clamado, porque alguien que está clamando, Dios va a responder en este momento. Yo no sé si te quiere tomar esa palabra para su vida, pero yo declaro que esta noche no pasa sin que Dios interprete en el asunto que tú quieres. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que intervenir, el liceo le dijo al peado, oye, yo sé que estás trabajando por problemas, yo sé que estás viendo que hay muchos que están allá afuera, yo sé que has visto al ejército, los carros de caballos que están en contra de nosotros, pero yo te digo, de que son más los que están en contra de nosotros, yo quiero que llegas a alguien que está a tu lado, oye, no te preocupes, verdaderamente son más los que están contigo, que los que están en contra de ti.